¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? ¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? ¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? ¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? ¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? ¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? ¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? ¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? ¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? ¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? ¿Qué es la reforma judicial que se plantea en un amplísimo marco competencial? podrán disponer la destitución, la inhabilitación de una persona juzgadora por el hecho de que no haya fallado de conformidad con lo que ellos interpretan libérrimamente como interés público. Si a esto le sumamos otra parte muy preocupante de la reforma, de la cual se habla muy poco, que es el eliminar los efectos generales de las sentencias de amparo, cosa que se había logrado después de muchos siglos en que la famosa fórmula Otero, principio de relatividad de las sentencias de amparo, había prevalecido entre nosotros. Lo que quería decir es que solamente aquel que promoviera un amparo contra leyes y obtuviera el amparo de la justicia de la Unión podía beneficiarse de esta resolución. A todos los demás que no habíamos tenido la posibilidad de promover ese amparo no seguiría aplicando una norma a pesar de haber sido declarada inconstitucional. Bueno, esto se había logrado terminar poco a poco, salvo en la materia fiscal en que todavía prevalece, hasta que en 2014 se estableció el principio de efectos generales de las sentencias de amparo contra leyes, contra normas de carácter general. Y la iniciativa del presidente López Obrador vuelve a la tradicional fórmula Otero que había regido entre nosotros desde 1847 con resultados francamente poco promisorios para el acceso efectivo a la justicia y en particular para el acceso efectivo a la justicia de los más necesitados que obviamente no siempre tienen para pagar a un abogado de élite como son, por desgracia, los abogados que se hacen cargo de los juicios de amparo en nuestro país. Muchísimas gracias.